¿Qué es el ritual de los habituales? Lo material y la intención de plasmar esta exposición Abra Hadabra en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá es mostrar otro panorama desde el arte, desde diferentes técnicas que se hilan y generan un discurso desde la magia. Entonces Abra Hadabra es indagar en los rituales personales, en los rituales directos como indirectos de las personas, del contexto, de la religión, de la cotidianidad. Y la invitación de Abra Hadabra es a que las personas se acerquen un poco con diferentes imágenes, con imágenes un poco más oscuras, más crudas. Imágenes de alguna forma más bruscas pero que de alguna forma van a enfrentar al visitante con una conexión muy personal acerca de cómo practica o ve su ritual, cómo se acerca su ritual y qué tanto digamos también tiene y practica los rituales en un contexto abierto como cerrado o personal. Abra Hadabra